Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Cris Solís y arranca otro que un negocio, o sea, acá junto con la compañía del señor Martín de Estefano. ¿Cómo te va, Cris? Siempre un placer, un gusto saludarte. El placer es mío, Martín. ¿Te parece? Bueno, gracias, sí. Bueno, bueno, hoy no, basta de mimos y hoy arrancamos. Hoy nos metemos, nos ponemos los shorts, nos ponemos las zapatillas y nos metemos en el mundo del running. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a Sebastián Tagle, creo yo, el padre, el fundador de las carreras de aventura y de calle. Sí, por supuesto, un emprendedor nato y es el que organiza todas las carreras que corremos acá en Buenos Aires, que corres vos, yo, también de calle, pero también de aventura. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que formaste parte de alguna de las carreras que organiza el club de corredores. Ya sea porque sos un fanático, ya sea por hobby o por acompañar a algún amigo, o tal vez porque formes parte de algún running team. Pero estoy seguro que formaste parte de alguna carrera del club de corredores y acá Sebastián Tagle te va a contar desde cómo se gestó la idea hasta la actualidad. Te recomiendo que te enganches porque está muy, pero muy buena. A ver, contanos, Sebastián, ¿cómo comenzó el club de corredores? Y quisimos hacer una empresa que organice eventos. No una empresa, sino juntarnos unos amigos y organizar eventos para que la gente pueda correr. Pero nunca como un negocio, sino como algo que nos gustaba, me encantaba correr, me gustaba que la gente corra. Y puse el club de corredores como una asociación sin fines de lucro para que la gente se junte y empiece a hacer actividad física. Bueno, se empezó así y ahora ya es una empresa. Es una empresa que sí, que organiza más de 40 eventos al año. Pero es como que quería devolver lo lindo que sentía de correr y quería transmitir eso a la gente para que empiece a correr. Y lo empezamos a hacer. Así que la gente venga, averigüe, pusimos un teléfono, nos pusimos en un lugar y que vengan a averiguar. Y bueno, empezó a crecer, a crecer. Y un día quienes estaban colaborando conmigo dijeron, mirá, yo le estoy dedicando muchas horas y necesito tener un sustento para venir más horas acá y poder hacerlo como un trabajo. Si no, lo tengo que dejar. Y bueno, ahí es donde hicimos un clic y empezamos a decir, necesitamos ser una empresa. Claro. Y bueno, ¿sabes lo que a vos te gusta mucho correr? ¿Crees que es importante esto para crear la empresa? ¿Que fue importante? Por un lado sí, porque empezamos muy de abajo, empezamos de cero. Es más, nos prestaron un lugar y después a los años pude recién alquilar un pequeño departamento de un ambiente. Pero al principio es como que era cero, presupuesto cero, no cobrábamos, no teníamos de qué vivir y lo hacíamos a gusto. Pero después empezó esto de tener que empezar a ganar el sustento económico y nos tuvimos que ingeniar a ver cómo hacíamos. Y eso creo que nos dio una escuela enorme de cómo se hacen las cosas, cómo se busca un presupuesto y ya tener en la cabeza cómo poder sustentar una empresa. Porque empezamos de cero total y todo lo que fue ingresando lo fuimos invirtiendo en hacer la más grande de la empresa. Nosotros organizamos correr, organizamos caminatas, organizamos carreras de roller, pero carreras en la montaña. Siempre relacionado con la actividad de estar en lo que es correr o caminar. No nos tiramos a lo que es un triatlón o esas cosas porque estamos muy enfocados en hacer algo muy profesional de lo que es correr o caminar. Entonces estamos más conformes ahí, estamos más cómodos. Y quiero cada vez más profesionalizarme en una cosa y no ser tan amplio en el tema de triatlón, el tema de duatlón o aguas abiertas o esas cosas que me sacan un poco de foco. Y para mí es importante estar muy enfocado y ser muy profesional en lo que realmente estamos en el día a día. Y ahora por año, ¿cuántas carreras hacen? Estamos haciendo aproximadamente 40 o 42 carreras al año. Antes hacíamos más. Lo que pasa es que hemos decidido enfocarnos más en carreras puntuales y estar abocados a lo que es, por ejemplo, el Cruce de los Andes, que es nuestro mayor evento y nos quita muchísimo tiempo. Y también al tener tantas carreras no es que podemos poner una carrera por fin de semana porque hay fines de semana, por ejemplo, los de enero o los de julio que casi no se organizan. Entonces después nos tocan meses que son de alta como puede ser marzo o noviembre, donde tenemos tres o cuatro eventos en un fin de semana y tenemos ya que dividir los grupos y dividir toda la logística. Y que se hace difícil, por un lado se hace difícil y por otro lado es muy bueno porque a mucha gente ya empieza a tener responsabilidades como primer mando y no como segundo o tercero en lo que es las carreras grandes. Entonces ya al dividir los grupos y que alguien que era subordinado de otra persona en lo que era logística o en lo que era armado ya empiezan a ser responsables. Y eso me viene muy bien porque se van fogeando y van tomando responsabilidad y van aprendiendo mucho más en todo eso. Es una forma de empezar. Sí, es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, Martín, impecable la primera parte de la nota. Sí, la verdad que conocimos a Sebastián, un emprendedor nato. Me dan ganas ya de correr. ¿Vos sos de correr? Y yo algo corro. ¿Cuánto? Y 5 kilómetros por día, 4 o 5 horas a la semana. A ver, la pregunta al millón. ¿Cuánto tiempo tardás en hacer esos 5 kilómetros? Y 25 minutos, tardo, ponele, más o menos. Bueno, yo tardo un poquito más. Te corro un poquito más pero tardo un poquito más también. Sí, me da un desastre últimamente. Últimamente. Pero bueno, aprovecho para contarte que como Sebastián Tagle fue gran responsable de que las marcas tengan un departamento especial para el mundo running. Sebastián Tagle en parte participó para que las grandes empresas se dediquen de lleno a los fanáticos de las carreras, de calle o de aventura. Por supuesto. Y mismo en las redes sociales vemos como Adidas, como Nike, como Puma, como Fila, como todas las marcas New Balance tienen su espacio, tu segmento y buscan explotar este mercado. Sí, pero ya no te entretenemos más. Seguí un poquito con Sebastián Tagle para que te enteres un poquito más del Club de Corredores. Bueno, ¿qué impronta tiene de vos el Club de Corredores, Sebastián? Una pregunta difícil, pero nos gusta, siempre me gustó hacer lo que quería, trabajar en lo que realmente me gustaba. Y eso es lo que transmití en el club y eso es lo que queremos en el Club de Corredores, que estén todos haciendo lo que realmente les gusta. Hemos formado un grupo realmente increíble de gente que va a trabajar y vive de lo que les gusta. Somos todos apasionados de organizar, de brindar servicios, de estar al aire libre. Y somos felices por eso, por estar trabajando con algo que nos gusta y eso es lo que quise transmitir toda mi vida y creo que nos funciona muy bien. Y sabiendo que sos un emprendedor nato, porque arrancaste algo desde cero, ¿qué consejo le darías a la persona que quiere dar sus primeros pasos? Da para largo, pero creo que le aconsejaría que defina qué es lo que quiere, qué es lo que le va a gustar y de ahí en más, que pueda empezar antes de lanzarse a buscar y hacer unos primeros pasos viendo cómo se hacen las cosas, para ya después sí estar convencido y hacerlo lo más profesional posible, porque hay veces que escucho que hay que hacerlo así, aunque quieras o no se den las cosas, creo que hay que ir paso por paso y hacerlo muy seriamente, porque hay veces que hay gente que no tiene una posibilidad de segunda o tercera oportunidad. Entonces, no desaprovechar las oportunidades y tratar de allanar el camino para no ir al fracaso. Y ya metiendo más en el tema de tu empresa, ¿qué marcas nos acompañan ustedes en las carreras? Por suerte tenemos muchísimas marcas que nos acompañan todo el año y marcas realmente importantes, creo que nombrarlas a todos sería olvidarme de muchas, porque la verdad que son muchísimas las marcas, pero tenemos en lo que es carreras de calle, por suerte casi todas las marcas de calzado nos apoyan, las de bebidas también, Gatorade me apoyó siempre desde un principio y después ahora los clubes de fútbol se están sumando a hacer la carrera del club, llámese Boca, River, San Lorenzo y bueno, muchísimos clubes que nos contratan para hacer su carrera y eso está buenísimo, o también Pharmacity yendo con el tema de roller, que hace que la gran mayoría de mujeres pueda volcarse a rolear por la ciudad de Buenos Aires. Son cosas que nos encantan, que las empresas puedan apoyarnos y puedan querer emprender en estas cosas de la actividad física. Bueno, se acabó la nota de Sebastián Tagle, Martín, por ahora. Sí, por ahora, porque ahora en la semana vamos a seguir subiendo cosas en nuestro Instagram, en arrobaeconegociostv, vamos a subir pastillitas, algunas respuestas que no entraron en este programa. La verdad que un crack, un emprendedor nato y así que si tenés la chance de ver la nota te la recomiendo, compartila porque está muy buena. Sí, agradecemos personalmente a Sebastián que nos acompañó porque es alguien que no le gusta dar notas, nos los contó detrás de cámara y bueno, tuvimos el gusto de tenerlo. Y ya que estamos, antes de irnos, ¿por qué no te sumás a arrobaeconegociostv y nos mandás algunas fotos de tu marca preferida a la hora de correr, de tu carrera preferida, ya sea de aventura o de calle y te la comentamos durante la semana? ¿Qué opinás? Dale, yo ahora me voy a correr y ya mando una foto. Dale, yo también asumo y de paso, conoces un poquito más del mundo del running. Por ahora se termina Econegocios. Sí, hasta la próxima, ¿no, Cris? En siete días nos vemos, gracias por acompañarnos. Gracias.